por razones que nadie puede explicar los encargados de las obras retiraron la señal ética de la ciclovía de la realidad de ingreso en la zona hotelera esto en el carril lateral norte-sur entre frugal vallarta y las glorias dejando inhabilitada parte del trayecto lo que causa molestia entre los usuarios que tienen que ir trepando entre la calle y la banqueta luego de retirar la cinética anterior ahora le aplicaron pintura la diferencia es que con el tiempo esta pintura se borrará y tendrán que repintar lo que representa un trabajo extra cada que sea necesario debido a esta acción aparentemente inútil los trabajos mantienen fuera de servicio esta vía exclusiva que tiene un movimiento muy importante todo el tiempo es por esta razón la molestia de los ciclistas por el cierre parcial de la misma al preguntar a los ciclistas sobre esta situación sobre si les causaba alguna molestia como estaba antes dicen que no que ni cuenta se dieron sobre esa situación hasta que notaron que era en ese punto donde estaba la señal ética que la retiraron y es ahí donde estaban trabajando algo que también nos llamó la atención es el mal estado en que se encuentran plantas y árboles al parecer el gobierno del estado de jalisco es el que debe de atender esta situación mientras tanto el pasto está seco la maleza y los árboles muertos lamentablemente da una pésima imagen a la vista del turismo que nos visita y esto sucede en plena avenida de ingreso en la zona hotelera más importante de nuestra ciudad con imágenes de itchardo ríguez para cps noticias alberto garcía alberto garcía alberto garcía alberto garcía alberto garcía